hola buenas tardes estamos en el programa programa mí te milenio la ley hoy estos son las 2 y 3 de la tarde viernes 5 de agosto de 2022 el tema de hoy es bien día mundial de la enfermedad de rara vale de color rosa día mundial de la de enfermedades raras asebio huérfanas huérfanas a ver día mundial de las enfermedades raras día mundial de enfermedades raras todo todo es lo mismo no no Pásame aquí, mira, el tema de hoy es día mundial de la enfermedad de rara, ok? Ya está, vamos, convocado un abrazo solidario en León en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. A ver, aquí, ¿qué son las siete enfermedades raras? Cuando es el Día de la Enfermedad Rara, porque se celebra el 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Según la OMS, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 28 de febrero de 2023, aquí lo dice, estamos en el 2022. Día Mundial de las Enfermedades Raras, 2022. Vamos con las fotos. Cuida Ciudad de México, será la sede de día mundial de las enfermedades raras. Los colores, amarillo, naranja, verde, violeta, verde, verde fuerte, verde flojo, naranja, son los colores. Esta niña tiene una enfermedad rara. Ve, diagnóstico genético de enfermedades raras. Una linterna para los niños. Enfermedades infantiles, ¿cuáles son las más comunes? Descubre las enfermedades más comunes en los niños. Lo mejor, fiebre, tos, dolor de cabeza. La temperatura alta, temperatura baja. Puede ser estornudo. Nuestro objetivo, proteger a las alas y los niños de enfermedades raras. Dolor de cabeza, fiebre, resfrío, resfrío en bebé, niño, signo de alarma clínica. Estornudo, dolor de garganta, fiebre, la rinofagia. Todo lo que le produce a los niños pequeños de hoy en día. Pues este es el tema de hoy del programa Metaminelio. Día mundial de las enfermedades raras. Que suele ser el día 28 de febrero. Como dijo aquí, 2023. ¿Vale? Se produce resfriado, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestares en el cuerpo, flojo, flojera, de todo tipo, sordera. Enfermedades más comunes en los niños de seis meses. La tos en los niños. Virus está generando graves problemas respiratorios a niños. Problemas respiratorios y su tratamiento inmuno fuerte. Esa es la enfermedad de raras. Niños, adultos y mayores. Cuidado para enfermedades respiratorias. Crónica. Ante coronavirus. Enfermedades respiratorias. ¿Por qué cumplí el tratamiento? De personas mayores. Hoy el tema del día mundial de la enfermedad de raras. Entre niños, adultos y mayores. ¿Vale? Pues por eso mismo. El próximo lunes empezaremos una semana. Es el último día. Empezamos con un, con horizonte, programa horizonte con otro tema. Y ya la próxima semana vamos a cerrar el programa con horizonte. Vamos a darle vacaciones a los programas. Empezaremos con otro tema y otros programas distinto. En, en octubre. En octubre. A la misma hora. Todos los programas tienen la misma hora. ¿Vale? Mira, bronquitis. La bronquitis. La bronquitis en los niños. Conoce sus síntomas y su tratamiento. Aquí hace calor todavía. Vamos aquí. Por eso, es el tema de hoy. Día mundial de la enfermedad de raras. En niños, en adultos y en mayores. ¿Vale? Espero que les guste el programa de hoy. Ya nos veremos el lunes con otro tema y con otro programa. Hoy es viernes. ¿Vale? O dejo a ver si voy mañana. O el domingo, ¿vale? Si no, si no, pues, si veo que no, si no, si veo que no voy mañana o pasado, pues, iré el lunes. Que es el último día con otro programa, Horizonte. Hablaremos con otro tema. La próxima semana es el último programa. Hasta octubre. Ya les diré la fecha, ¿vale? Como tengo que empezar. Por eso mismo, enfermedades más comunes en los niños de seis meses. Espero que les guste el programa de hoy. Ya nos veremos el próximo lunes. O mañana o pasado, ¿vale? Ya nos veremos. Hasta mañana o pasado o el lunes. ¿Vale? Hasta mañana. O el lunes. O el domingo. O el domingo. ¡Gracias!